Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis, se metea de Chicago hasta L, son dos mil millas, más también podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. Va por San Luis abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí, verás a Madrid y Galú hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso es lo querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer, andarás bien por la sesenta y seis. ¡Gracias! ¡Gracias!